Seguimos, seguimos con la música al estilo Universo Como siempre en la venta las memorias UCB Con 4 horas de música de Universo Pregunte por acá a las que le vamos a la venta por 6 Todas las mañanas veo una ancianita hoy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue remontente y lo capturaron y lo condenaron ¡Uy! ¡Qué bonito Universo, oiga! ¡Uy! ¡Qué bonito Universo, oiga! Oiga el señor juez, no pido disculpas, ni pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar tus ojitos, que tanto han llorado Guardar mi mente Un trozo bendito, que ya he marchitado Y se lo he dejado Y esto es Universo ¡Uy! ¡Esta noche en su celeste hoy un lamento! 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 Universo De la prea ¡Uy! ¡Ey! 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 Todas las mañanas veo una ancianita Hoy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebotente Y lo capturaron Y lo condenaron ¡Ey! 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 ¡ Oiga señor pues, no pido disculpas ni pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besarte un soquito Que tanto han llorado, sanar en mi mente Un trozo bendito que yo he marchitado Y solo he dejado No sabes como he podido preguntarle Que como es ella, que como siempre Que si es tan bella Tal vez era difícil explicarme No quise irte, te quise mucho Tanto te quise Perdona si te quieren mis palabras Tu misma lo has pedido que lo expreses A veces la verdad es son amargas Pero es inútil vivir la diferencia Entre el señal es, panaceal que fluye Tu fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es, viste en primavera Tu fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es, calma en mis anhelos Tu fuiste emotivo ni amargo del pelo Mientras ella es, en San Paz que busque Tu fuiste el motivo de su precio al gusto Pero pude al despertar Pero pude al despertar Convencerme que al final Fue lo que yo quería encontrar ¡Uy! ¡Échale copa ahí, si! ¡Échale, primo! ¡Uy! ¡Eso! ¡Échale, Saúl! No sé cómo he podido preguntarle Que cómo es ella Que como siempre Que si es tan bella Tal vez era difícil Esmigarme No quise herirte Te quise mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma lo has pedido Que lo expreses A veces la verdad es todo amarga Pero es inútil vivir la diferencia Mientras ella es Manacía que fluye Tú fuiste torrente Que todo no fluye Mientras ella es Viste en primavera Tú fuiste ciclo en una pradera Mientras ella es Salme en mis aneros Tú fuiste motivo de amargo de pelo Mientras ella es Esa paz que busque Tú fuiste motivo de siempre Tienes que al brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Fueras lo que yo quería encontrar Salme en mis nariz Que le bonito Eso bonito compa Y gené copa Amigo de por acá Los isotes Claro Saludos por ahí a Chentillo González El Milton Tamales Allá en la Unión Americana compadito, ahí estaban tus saludos y esto sigue, sigue, sigue y antes de ver si está vamos a conversar con el pez sin agua que están solicitando a los amigos de por allá de este mismo lugar de los isotes de felicidades vamos a continuar con más de la música al estilo universo, siempre agradeciendo por allá la parte de la quinceañera por habernos invitado a dicho evento vamos a continuar con más de la música y el amigo César por ahí también grabando en vivo vamos a ir variando poco a poquito porque sabemos que a ustedes les gusta bailar diferente género musical y pues vamos a llevar por ahí algo variado después de quebraditas vamos con un poquito de norteñito para que usted pues agarre su pareja pegadito cachetito con cachetito pancita con pancita un poleguito con ombliguito y aquello con aquello así que vamos entonces con eso que dice así ahí te va milton ¡ay! bebes el diario hay que atinale a la mujer para que sepa quién es el hombre las hembras tienden a adueñarse del poder y que nos maten y que nos maten no tiene nombre en brajada muy pegado el pantalón y el maldito lo trae bien frito por eso el diario hay que atinarle un descuento hasta que digan ya papacito si a mi gato no le peguen a patada hay que pegarles con la fuerza del amor hay que dejarles tal vezito despallada hay que pegarles en el mero corazón el tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo en mi pensamiento constante mi amor y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más las noches sin ti agrandan mi soledad a veces he estado a punto de irte a buscar dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar si vieras yo como te recuerdo en mi loco de velos le pido a Dios que vuelva ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera han de pensar que estás encerrada vas a dejar vas a dejar pronto